La noche del pasado domingo 13 de enero, varias personas de la Ciudad de México aseguraron que, mientras llovía, pudieron presenciar algunos destellos luminosos que se veían en el cielo, los capitalinos explicaron que el fenómeno se pudo ver en diferentes puntos como en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. En cuestión de minutos, el pánico se apoderó de la red, ya que algunos usuarios explicaron que el fenómeno luminoso podría estar relacionado con algún evento sísmico, pues recordaron que en el terremoto del 7 de septiembre de 2017 también se observaron luces raras en el cielo. No sé qué son esas luces en el cielo. 2019 Tras un par de horas llenas de confusión y miedo, el Departamento de Sismología y Vulcanismo del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas explicó todo lo sucedido. ¿Alguien más vio las luces en el cielo en la colonia Roma? De las 9 de la noche horas, se originaron por explosiones de cadenas de transformadores eléctricos, los cuales estaban ubicados en postes de La Comisión Federal de Electricidad, CFE. No sé qué son esas luces en el cielo. pic.twitter.com barra Z0 Eviquier, Edwin Cruz, arroba el tuincito. Januari 14, 2019 La explosión se presentó en Eje 3 y Eje Central Lázaro Cárdenas. Esto no corresponde a precursores sísmicos, se puede leer en el comunicado, luces que de observar en la. De las 9 de la noche HR se originaron por explosiones de cadenas de transformadores eléctricos ubicados en postes de CFE. El hecho ocurrió, en Eje 3 y Eje Central Lázaro Cárdenas. No corresponde a E precursores sísmicos. Video de, arroba prezayan pic.twitter.com barra upgevixukuno, simmsa, arroba simsamex. Januari 14, 2019 Otros usuarios comentaron que un evento similar se había presentado en Nueva York hace algunos meses por. Lo que no descartan que exista otra explicación detrás de las misteriosas luces. Esto acaba de pasar, asustadopic.twitter.com barra ec4p765bfx. Oto, arroba otoyanez. Januari 14, 2019 Por su parte, los amantes de lo paranormal manifestaron que podría tratarse de ovnis y... Incluso, cae el apocalipsis, ya que no escucharon sonido alguno durante las supuestas explosiones. ¿Qué opinas? Con información de Televisa, El Universal y W Radio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com